Esta noche es de placer, tú y yo vamos a resolver Y si te gusta bien duro, bien duro, bien duro, bien duro Y si te gusta bien duro, bien duro, bien duro, bien duro Y si te gusta bien duro, bien duro, bien duro, bien duro Nosotros nos jugamos, y nos paramos, la imprenta Leino al líder, nos jugamos, y nos paramos Si te gusta bien duro, bien duro